La Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE culminó su experiencia piloto de exámenes presenciales durante el segundo llamado del mes de agosto. Estudiantes de la facultad pudieron rendir bajo los protocolos establecidos por el Consejo Superior de la Universidad diferentes asignaturas pertenecientes a las carreras de Ingenierías y de la Tecnicatura Universitaria en Construcción. Realizada esta prueba, se espera para las próximas mesas examinadoras contar con más asignaturas donde docentes y estudiantes nuevamente puedan encontrarse en el aula de manera presencial. En el marco del mes de las infancias, instituciones pertenecientes a la UNCE hicieron entrega de obsequios para los hijos e hijas del personal docente y no docente de nuestra universidad. Esta iniciativa se suma al desarrollo de acciones mancomunadas en beneficio de la comunidad universitaria. De esta manera, se reunieron en conferencia de prensa las autoridades representantes de la Caja Complementaria, los gremios Docente y No Docente, la Mutual AMEUNCE y la Obra Social. Reuniendo estos esfuerzos, reuniendo los recursos, pero sobre todas las cosas, un objetivo común de toda una universidad unida justamente para poder enfrentar esta pandemia. Nosotros hemos decidido, recientemente, poder celebrar el mes de las infancias a través de un presente que se pudiera hacer llegar a cada uno de los hijos e hijas de nuestros empleados docentes y no docente. Creo que eso es lo que tenemos que propender hacia el futuro y dar tranquilidad a la comunidad universitaria, de que todo lo que hacemos, lo hacemos con un gran esfuerzo, pero siempre pensando en lo mejor. No tengan dudas que siempre va a ser para el beneficio de la comunidad universitaria. Desde la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, EDUNCE, se llevó adelante la presentación virtual del libro Un fantasma recorre al mundo, las ciencias sociales ante la pandemia. Este nuevo título fue compilado por Carlos Zurita, Juan Montes Cató y Lucas Espinoza, y en sus páginas se reúnen los artículos de autores de Argentina, Uruguay, Brasil, Canadá y España, que fueron escritos con urgencia hacia junio del 2020. El propósito de este trabajo fue mostrar el aporte de las ciencias sociales sobre el significado de la pandemia ocasionada por COVID-19. De esta manera, autoridades universitarias, docentes, investigadores y autores de todo el país y resto del mundo se sumaron a este encuentro online para reflexionar en torno a esta nueva obra literaria. Dicha presentación se encuentra disponible en el canal de YouTube de EDUNCE. Si estás pensando en estudiar una carrera universitaria y aún no sabes por cuál decidirte, la UNCE te invita a los encuentros, ser profesional por un día. Durante los viernes del mes de septiembre, el servicio de orientación vocacional pone a tu disposición a profesionales de carreras vinculadas a la Facultad de Humanidades de la UNCE, para que puedas dialogar sobre la salida laboral y sacarte todas las dudas. Ingresá a la página web, chequeá la agenda de actividades virtuales y sumate a la comunidad UNCE. Docentes e investigadores que conforman el Banco de Germoplasma de la Facultad de Ciencias Forestales realizaron una actividad de cosecha de semillas de quebracho colorado sobre Ruta 64. Esta actividad se realiza con diversas especies nativas para el estudio y conservación de su variabilidad genética. La floración del quebracho es en el mes de febrero y la producción de estos frutos la obtenemos ahora en el mes de agosto. Cuando los viveristas particularmente siembran estos frutos porque se siembra el fruto y no la semilla, desconocen si en su interior está la semilla. Muchas veces estas semillas no se producen por esto de que el pie masculino por un lado y femenino y por otras características que tiene la anatomía floral del quebracho que hace que no se formen las semillas que son muy tenues y muy pequeñitas. Lo que hacemos es la cosecha, el estudio de distintos métodos también para la obtención de plantas y también, bueno, estamos estudiando constantemente cómo hacer germinar porque también el proceso de germinación es bastante dificultoso en el tema del quebracho colorado. Además que pierde la viabilidad, esto es, se mantiene viva en muy poco tiempo. Se ha estudiado que en 7, 10 meses pierde la viabilidad en un alto porcentaje. Todo esto son cosas que se están estudiando, como decía, por la importancia ecológica y económica de esta especie.